Ustedes son muy importantes para mí. El tema que trataremos hoy es Somos justos por medio de Jesucristo. Justos a través de su obra en la cruz. Ante todo, una vez más diré que el evangelio que les anunciamos es el evangelio de la gracia de Dios. Es decir, somos salvos de la condenación pura y exclusivamente por la gracia de Dios y a través de su amado Hijo Jesucristo. Por esa razón es que yo le doy toda la gloria a Dios por su maravilloso plan de salvación que se nos ofrece como un regalo. Un regalo que nosotros no merecemos. Una de las cosas que procuro hacer es que se eliminen todas las enseñanzas humanas que desvirtúan el plan tal cual Dios lo determinó y que están expresadas en la Biblia. Entre las cosas equivocadas están aquellas que le roban la fe, la confianza a la gente. Siempre vendrá alguien y te desviará de esa plena certeza de que somos hechos justos sin considerar nuestra conducta. Esa justificación ante Dios que es solo por la fe en Jesucristo. Lo harán incluso utilizando textos bíblicos mal interpretados. Quizás el más usado sea Santiago capítulo 2 verso 24 que dice Pueden ver pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si escudriñamos este pasaje con la debida atención lo hacemos como nos enseñó Jesús no simplemente leer sino escudriñar. Entonces podremos darnos cuenta de que no se refiere a la justificación ante Dios para obtener la salvación. No, 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 no. Santiago enseña que es la justificación ante el hombre. Es decir, el apóstol Pablo en la carta a Santiago. Antes de explicar en detalle este pasaje veamos lo que dice la palabra acerca del padre de la fe, Abraham. Abraham en la carta a los romanos capítulo 4 verso 2 dice así Porque si Abraham fue justificado por las obras tiene entonces de que gloriarse pero no delante de Dios. En el verso siguiente, verso 3 dice Eso significa que si trabajaste por algo Dios debe darte un pago Pero esto no es así La respuesta a esto está en el verso 5 que dice Pero el que no obra sino que cree en aquel refiriéndose a Dios que justifica el impío se considera su fe como justicia su fe Esto va en contra de la razón del hombre natural que Dios considera justo al que es impío y todos fuimos de algún modo impíos en otro tiempo Hay un fundamento por el cual Dios puede justificar al impío y es mediante su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz Dios justifica al que cree en Jesús tal como nos enseña la escritura La Biblia no se contradice en el texto que hemos meditado de Santiago capítulo 2 verso 17 que dice así también vamos a leer Santiago capítulo 2 verso 17 Así también la fe si no tiene obras está muerta en sí misma dice el apóstol Pablo en Santiago Pero al analizar bien estas palabras nos damos cuenta que está hablando de la justificación ante el hombre ¿Por qué? Lo prueba el verso siguiente el verso 18 que dice Sin embargo alguno dirá Tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe a quien le dice esto al hombre muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras la palabra clave para entender este pasaje es muéstrame es justificación ante el hombre y nada tiene que ver con lo que es la salvación las obras son la evidencia de que alguien ha recibido la fe en Jesucristo de Jesucristo que le salvó el apóstol Pablo le escribe a Santiago para enseñarle que no son obras para que Dios nos considere justos sino de la justicia que se ha obtenido exclusivamente por la fe en Jesucristo se nos acaba el tiempo pero le explicaré con más detalles en otro mensaje solo concluiré reafirmando que el hombre como dice la Biblia es justo ante Dios por la fe en Jesucristo y solo por la fe en nuestro querido y amado Señor Jesucristo querido padre yo te pido que en esta hora tú estés trayendo claridad en la mente y en el corazón de cada uno de los que escucha esta palabra para que pueda entender que la salvación es exclusivamente por la fe en Jesucristo para que de ese modo también tenga seguridad de su justicia y de su eterna salvación te lo ruego en el nombre de Jesucristo amén y amén y amén y amén Gracias.